Soy Pablo Arellano, jefe de programa de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa Sede Pasto. ¿Qué fue la Universidad Cooperativa Sede? Y aprovechar todo el contexto social y académico para poder mejorar el idioma inglés. Pudimos conocer muchas actividades culturales, recreativas, pudimos asistir a diferentes museos, visitar diferentes parques, muchas plazas. Y lo más importante es que tuvimos una dedicación académica exclusiva, diaria, en la parte del idioma inglés. Tuvimos profesores canadienses, compañeros de todas partes del mundo, de Japón, de Taiwán, de Brasil. Y las personas que viajamos de Colombia, pues en su mayoría fuimos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Fuimos 44 personas en total. Y fue una experiencia muy positiva porque pudimos aprender y mejorar mucho el inglés. Esta experiencia para mí representa algo muy importante en la universidad, puesto que esto es un impulso para que nosotros como empleados administrativos, como profesores, podamos incentivar el inglés entre nuestros estudiantes, entre la comunidad académica, impulsar el aprendizaje del inglés en los programas de curso, hacerlo obligatorio, promover que hayan clases en inglés para los estudiantes, que los estudiantes se den cuenta de la importancia que tiene el idioma, hablarlo, entenderlo, comprenderlo, leerlo, puesto que este es el idioma universal. Uno en cualquier parte del mundo se comunica por medio del inglés. Las investigaciones científicas, las revistas, los abstracts, todo viene en inglés y de ahí la importancia que en la parte académica tiene para nosotros como comunidad académica el poder aplicar el inglés, entenderlo, comprenderlo y de igual forma promoverlo entre nuestros estudiantes y en nuestros programas académicos. Bueno, pues invitar a todos los profesores y a toda la comunidad académica a que hagan parte de estas estrategias que está adelantando la universidad con mucho éxito. Es el apoyo que nos está dando la universidad, no solo a profesores, sino a administrativos y también a estudiantes, esas oportunidades de conocer otros países y hacer estas inmersiones en inglés para poder aplicar el idioma y de manera muy positiva en nuestros programas de curso y en nuestro proceso académico. Todos los profesores, pues debemos participar en los cursos de inglés que nos da la universidad gratuitamente. Es un gran esfuerzo que hace la universidad por darnos este beneficio y estos programas de inmersión se continuarán realizando cada año como una estrategia de internacionalización y de mejoramiento del segundo idioma en toda la comunidad académica. Gracias. Gracias.